La idea, cuando nos hicimos cargo del CON, un mes después también nos ocupamos de todo lo que es el parque semafórico de Chacabuco. Contamos con 31 esquinas semaforizadas, algunos de 4 tiempos, de 3 tiempos, con giro de 2 tiempos, depende si es una intersección entre avenida y calle, entre ambas avenidas o entre dos calles comunes. Realmente estaba muy deteriorado y bueno, tomamos la decisión de empezar, antes de agregar semáforos nuevos o nuevas esquinas semaforizadas, a poner en valor los semáforos que tenían. De 592 lamparitas era muy bajo el porcentaje de los que funcionaban con corrección y hoy, unos pocos meses después, podemos decir que casi todas las esquinas están funcionando correctamente. Lo que estamos haciendo en esta oportunidad es directamente cambiar los cuerpos de los semáforos con sus luminarias y pasarlos a luminarias LED, porque hay varias luminarias, luminarias halógenas comunes, que si bien son más económicas tienen mucho menor vida útil y a la larga nos terminan saliendo más caros por el costo de mantenimiento que tienen. En esta ocasión trabajamos en la esquina de San Juan y Pueyrredón, trabajamos en la esquina de Alberti y Solís, donde todavía estamos esperando material para cambiar las ópticas de arriba, trabajamos en la esquina de Cervantes y Alsina, y bueno, ahora estamos trabajando acá, en la intersección de Avenida Ulquiza y El Guía Román, lo que nosotros decimos en la esquina de La Yel, donde estaban bastante deteriorados. Sí, el amarillo es un color que se está dejando de usar en el tránsito para todo lo que sea columna, porque produce demasiada contaminación visual y prefiere reservárselo para la señal éctica, para los cordones pintados, para que llame más la atención la luz del semáforo. Así que bueno, este año el municipio ya está cerrando el ejercicio, pero para el año que viene, que vamos a seguir con esta apuesta en valor, tenemos la idea de repintar todas las columnas, ya con todos los semáforos funcionando, hacer una apuesta en valor de la Avenida Alsina, que va a incluir los decrementadores, los decrementadores son esos contadores que ustedes ven en otras ciudades, que nos marcan el tiempo que tenemos para que cambie el semáforo de rojo a verde, o de verde a rojo, y bueno, arreglar los cruces peatonales, las señales para los no videntes, y todo ese tipo de cuestiones que estaban bastante abandonadas en la ciudad. Muchos arreglos se están realizando entonces en nuestra ciudad modelo. Esa es la idea, llegar a tener una ciudad modelo, esto tiene que ver con el embellecimiento de la ciudad, es decir, visualmente a todos nos gusta ver una ciudad linda, lo que nos pasa con la luz en LED, o ver un semáforo funcionando, y además tiene mucho que ver con la seguridad vial, digamos, porque un semáforo que funcione correctamente, y el respeto del ciudadano hacia ese semáforo, hace que evitemos los accidentes. Gracias. 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 Gracias.